Gracias Alberto, por acá vamos con Bianca Treviño porque lamentablemente un hombre murió electrocutado en San Nicolás. Bianca, adelante con toda la información, ¿qué fue lo que le pasó? Buenas tardes Magda, tú bien lo comentas, desafortunadamente una persona falleció en el municipio de San Nicolás, específicamente en la colonia La Fe, donde te comento que esto, luego de que un trabajador recibiera una fuerte descarga eléctrica, esto ocurre sobre la calle Puerto Vallarta, según autoridades nos comentaban que el trabajador subió a un andamio colocado por la calle Puerto México cuando daba mantenimientos a los canalones pluviales desde el techo de una nave industrial, sin embargo accidentalmente tocó el cableado ocasionándole una fuerte descarga eléctrica, bueno al sitio también acudieron cuerpos de auxilio, sin embargo el hombre ya no presentaba signos vitales, hasta el momento la identidad del fallecido no ha sido revelada, pero mencionan autoridades que se trataría de una persona de 48 años de edad, Magda, cabe señalar que el pasado martes también, incluso pues dábamos la información de que ocurrió un accidente bastante similar en la colonia La Leona, en el municipio de San Pedro, por lo cual, bueno estaría bien hacer un llamado también a los responsables de las cuadrillas para brindar capacitación sobre todo este tipo de riesgos y tragedias que pueden ocurrir en estos casos. Sí, exactamente Bianca, recordamos que hace una semana dábamos la información sobre este muchacho que también en trabajos estaba ahí en un andamio, estaba trabajando en una empresa y pues lamentablemente la lluvia provocó también esta descarga que recibió el muchacho y lamentablemente también murió. Es la, en menos de una semana, la segunda muerte por estas causas, así que pues importante, importante revisar la seguridad de los trabajadores y también revisar la posibilidad de que pues estés cuidando todo en relación a los cables que están ahí expuestos.